5, 4, 3, 2, 1, ¡empezar! Realizar la prueba del templo de Makalani, ¿eh? ¿Dónde está Sheeva, si no me equivoco? ¿A que sí, señores músicos? Somos el alma de todas las fiestas, ¡chimpón! Aquí me siento como en nuestra cueva con la medida del frío que entra al sueño. Estos son... están haciendo referencia a la forma de hablar y de las cosas a los personajes del Tantalus del Final Fantasy IX. Nuestras melodías embellecerán aún más la ceremonia de la boda. Vamos a ver si podemos robar antes de entrar a hacer las pruebas. Porque, aunque, niños, robar es malo, si estáis en espira, robar es divertido. Fuera está mi primo, yo soy el mejor que... lo sé. Hoy es un gran día, hasta los ordenotes están en fiesta. Ahora, si lleváis auriculares, solo me habréis oído por el lado izquierdo esos pasitos. Robar. Escuela de Fénix Fortress. ¡Niño! Don Seymour huele siempre tan bien. Es muy elegante. O sea, ya también está muy excitado. Quien lo ha visto y quien lo ve. ¿Estáis contentos? ¿Eh? ¿Eh? ¿De un grito? Está bien que celebremos la futura boda de venerables, pero con moderación, eh. ¡Toma! No sé cuánto, no me lo he dado, tío, pero seguro que no es importante. ¡Cállate! ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Qué mala noticia! ¡Hace la vida, ha decidido cazarse! ¡Toma, para celebrarlo! ¡Cállate! ¡El Isid! ¡Correcto! Ya hemos robado suficiente. Vamos a las eximas a las... ¡Hay más a las! ¿Dónde robar? Sí, hay otra, hay otra. ¡Selinda! Voy a robar. ¡Deseame suerte! ¡Uy! Aquí está el tío tumbao. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Puede responder algunas preguntas. Oh, lo de Jiskel, ¿es la esfera de Jiskel? Veámosle. Mejor de Jiskel, pero puedo sentir las flores de la oscuridad que se muera en el corazón. Él está usando Jiskel, el Guado, incluso los luchadores. Si no se desistirá, seguramente trae destrucción y caos a Spira. Mejor de Jiskel, voy a dejar este mundo pronto, matado por mi propio hijo. Pero no me preocupo por él, porque no era suficiente suficiente. Él sufrió y se convirtió. No podía proteger a él y a su madre de todo el mundo y su crueldad. Mejor de Jiskel, voy a aceptar la muerte como punición para mis actos. Pero a quien está viendo esto, me implore a ti de detenerse, Seymour. De detenerse, mi hijo. Oh, maravilloso. ¿Vale una estará bien? Oh, aquí hay fiesta. ¿Y qué? ¡Ah, bien, estén aquí si quieres! Vamos, Wakka. Al menos lo escuchamos. Esto no puede suceder. Un gatico, gatico, gatico. Gatico, no huyas. Gatico, no huyas. Gatico. Pobre Jiskel, es terrible. Haré como que no he visto nada. Tengo más presentamiento, ten cuidado. Vamos a tener que pelearnos contra Seymour. No puedo creer lo que he visto, debe haber algún error. Me cagaré la esfera para devolverse la Yuna. ¡Gatico! Ya no puedo darle al gatico patas ni cosas de esas. Mira que bonito es. Me voy. ¿Qué te pasa? ¿Por qué la señora tenía una cosa? ¿Por qué la señora...? ¿Qué ha sucedido? ¿Hay algo que puedo hacer? ¡Hurrah! 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 que te pones en medio y te tiene que ir afuera informar a bebel de corre y en forma e informa que marisa al frente. ¡Vamos! ¡Cierto! Nosotros vamos a proteger a Yuna de cualquier persona incluso un maestro ¡Jajaja! Esto no puede suceder Si realmente está mal, debe ser hecho Madre mía, se va a liar parda ¿Vamos a hacer la prueba del templo o vamos a luchar contra Seymour ya? ¡Seymour! ¡Hola! Por favor, sea silencio Lady Yuna, bendiga a la fe ¡Mirame! ¡Mirame el ojo! ¡Yuna! ¡Mirame el ojo! ¡Yuna! ¡Oh! ¡Pero por qué?! ¡Vamos a Jiskill! ¡Lo has matado! ¡Que habitación! ¡Mira! 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 ¡Mira la serrada! ¡Mira la seren de la pal zigitares! ¡Mira la aérea! ¡Mira la seren! ¡Mira! ¡Mira la seren! ¿Dónde estén lejos? ¡Mira la seren! ¡Kín spiritu! ¡Miraos! Ay, ay Qué triste Muy grande la pena Protegue al summoner incluso a la costa de una vida El código del guardián Qué admirable Bueno, si ofreces tus vidas Voy a tener que tomarlos Maester Seymour Me confío a mis guardián con mi vida Pero ellos también son mis amigos No voy a estar por aquí y verlos ser hurtos Voy a luchar a ti también ¡Bien! Maester Seymour Así sea A tope Mandad, mandad mierdas Si esto se protege de la magia A los otros dos de ataques físicos Si esto se protege de la magia Tenemos que hablar Para que nos suba cosas Yo sabía que estabas malas La primera vez que nos conocimos Oh, mis más sinceras Apologías ¡Seymour! Aumento de la fuerza de Tidus Correcto, correcto Yuna también puede hablar Así que va a hablar también Puede ser un maester Pero aún no voy a luchar Tus ojos Seguro con resuelta ¡Mamá! ¡Mamá! defensa mágica para waka también pues nada vamos a echar leches aquí por todos lados riku roba para que no puedan curarse soldado guado no tiene nada correcto pues entonces sólo queda el otro sí sí tú manda mierdas que te vas a cagar filtro que me ha confundido todavía tienen estos correcto ahora por qué no bien a ver a ver a ver a ver a ver sí como te lo dijeron una granada y un mapa a ver qué hace pero es si letal ahora está invoca ánima en serio tío pues a lo mejor esto ahora se empieza a complicar acumular acumular ofe de me Tienes fuerza. ¡Oh! ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Es dura, ánima, eh! ¡Maldito! ¿Puedo robarle? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! No. Vamos a intentar frenarle. Ay, no, no funciona. Pues nada, Auro. Métela aquí caña con tu turbo. Expulsa al enemigo. No, seguramente no pueda expulsarlo, así que nada, vamos a metelo de esto. Contraataca con dolor. Y lo mata automáticamente, eh. ¿A todos los ataques físicos responde con dolor? A ver. Ah, no. Vamos con los límites. Pues nada. ¡Kimari! Métela aquí algo de tu cosecha. Acuático, aliento petrificado, kamikaze, bola de fuego. Ah, no hace casi nada. Ah, no hace casi nada. Ah, no hace casi nada. No hace casi nada. Vamos a romper magia. Vamos a tener que sacar un eón. Pero antes Vamos a levantar a A Oron Y Lulu es que no sé cómo funciona Su turbo Ah, con esto Vale, vale Con la ruletita derecha Pues nada Vamos a empezar a sacar eones Ya que los vaya matando Cuánta vida le queda Oh, pues no le queda mucha vida, eh Pues nada Hijo mío, buen viaje Ese poder que ha derrotado a Anima ¡Eso poder que ha derrotado a Anima! ¡Eso será mío! Pues nada A seguir repartiendo leches Madre mía, pero qué magia tiene este tío Es muy bruto No, no, no Sable largo Octa eternidad Es el sable más fuerte que tiene Pero deja a Oron en paz Que nos revienta a todos Este es más rápido Con que esas tenemos, ¿no? Uh, vamos a sacar a este A este que creo que es Shiva No, no, no Oiga, no, no Yuna, ¿tendrías que me molestes ahora? ¿Tendrías que me molestes aquí? ¿Qué he hecho? Espera un minuto, no es nuestra culpa. Seymour estuvo primero, él es el malo. ¿Tienes esto? Yuna, envíalo. ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete a él, traídos! ¡Envíalo! ¡Matadlos a todos! ¡A Trommel también! ¡Hay que matar a todos los vados! ¡Estamos terminados! Ahora, espérate un minuto. Seymour es el malo, ¿verdad? Solo explicaremos a todos lo que pasó. Espérate un minuto. No será tan fácil. ¡Vamos! 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 ¿No hay templo o qué? Bueno, no sea, sea como sea, el episodio se nos ha ido a veintitantos minutos, así que lo voy a dejar por aquí, tranquilamente, y seguiremos en el siguiente. Así que nada, si os ha gustado darle like y todas esas cosillas que os lo decir y bla bla bla. Besitos y hasta el siguiente vídeo. ¡Chao, chao! ¡Cortar!